muy buenas a todos sean todos bienvenidos en este nuevo vídeo nos encontramos con la Cessna 172 Garmin 1000 en el aeródromo de San Rafael los Andes y nos vamos a dirigir hacia Cessna aeroservicio en Tobalaba para la mantención de este avión que ya le toca así que acompáñenos en este volumen bueno para el plan de hoy día vamos a usar el programa Little Nap Map que nos recomendó un suscriptor vamos a salir como dijimos desde San Rafael los Andes con un rumbo 240 aproximadamente a las dos millas vamos a hacer un viraje por izquierda y nos vamos a dirigir hacia la entrada del túnel que va por la cuesta de los Andes vamos a sobrepasar el cerro y vamos a tener que apreciar como punto de referencia el aeródromo de la victoria de Chacabuco seguiremos con nuestra referencia ahora el tranque relave planta las tórtolas y seguiremos por la ruta 57 hasta el cerro pan de azúcar que es el que está acá haremos nuevamente un viraje por izquierda en rumbo 116 donde llegaremos hasta la piscina Tupagüe sino que eco del cerro San Cristóbal donde iniciaremos nuestro descenso para 4000 pies hasta que lleguemos al cerro Calán haremos un viraje por derecha y deberíamos ver la pista 19 de Tobalaba todo esto por los canales visuales publicados la altitud de vuelo será de 4500 pies las cuales ya deberíamos haberla alcanzado entrando al túnel en los andes así que esa la mantendremos hasta aproximadamente el cerro San Cristóbal y bueno ya en cabina vamos a proceder a encender nuestro avión lo primero la selectora de combustible que esté en ambos estanques mezcla rica puces de navegación y con baterías y la bomba de combustible un cuarto de presencia alternador ah 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 Gracias por ver el video 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 Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo Chau chau